La voz mosquera Noticias, historia, cultura, actualidad La voz del pueblo a través de la escuela pública Un espacio para conocer y conocernos La voz mosquera es como estar en la escuela pero en la radio Hola buenos días, estamos en el décimo segundo micro de La Voz Mosquera Hecho por los alumnos del cuarto año de la secundaria de Las Moscas En el estudio me acompañan Alejo y Nicolás Hola Noe, les recuerdo a los oyentes que nos pueden encontrar en Facebook como La Voz Mosquera Y nos pueden escribir el correo electrónico en lavozmosquera.gmail.com Bueno, si escuchan de fondo el ruido es porque están pavimentando en la calle frente a la escuela Y bueno, nos llena mucho de alegría eso Los hechos que ocurren en la zona Los hechos que ocurren en la zona La opinión de los protagonistas La opinión de los protagonistas Historia de vida de chicos y grandes Historias de vida de chicos y grandes Lo que pasa y cuando pasa Lo que pasa y cuando pasa está En el tema del día En la voz mosquera El tema del día en la voz mosquera Bueno chicos, ¿qué tenemos para hoy? En el día de hoy tenemos una nota con Vicente Saldivia que tocará en el reencuentro Y también los chicos de segundo harán una nota sobre la huerta que se está haciendo en la escuela También tenemos una nota con Alberto Berboboede que nos estará comentando sobre el reencuentro mosquero que se realizará el domingo 7 de octubre Y también tenemos la sección de noticias loca Bueno, arrancamos entonces con la nota a Vicente Saldivia Bueno, aquí estamos De la voz mosquera con Vicente Saldivia ¿Cómo anda Vicente? Muy bien, buenas tardes, muy bien Bueno, hace unos días pasados Estuvimos charlando con Miguel Y nos contó sobre el disco que grabaron juntos ¿Qué le significó grabar este disco? Bueno, la verdad que buenísimo para mí Fue bueno porque Pero yo lo acompañé a él En el sentido de que Yo tengo otro conjunto pero yo lo acompañé nada más Para hacerle un favor como somos amigos Entonces, pero gracias a Dios lo salió bien, todo bien, perfecto ¿Y con qué grupo se está tocando actualmente? Con Corazón Entre Real Es mi grupo Y hace poquito terminamos de grabar el Y hasta ahora andamos perfecto Gracias a Dios estamos trabajando bien Andamos bien Ahora estamos acá en el reencuentro de Mosquero El sábado estábamos en Barrio Sur El domingo estamos acá de vuelta Y así andamos por todos lados Gracias a Dios andamos perfecto ¿Y qué tipo de música hacen? Y todo chamamé Lo nuestro es chamamé Chamamé Hacemos de todo Pero lo nuestro es chamamé Somos chamaméceros No tenemos otra Pero los bailes hacemos de todo Que podemos Lo que pide la gente Al alcance nuestro Pero nosotros Realmente somos todos chamaméceros ¿Y qué le impida a la hora De escribir una canción? Depende porque Me he inspirado En Por ejemplo Cuando hice Puentecitos de Madera Me inspiré en ustedes En los Ulises de acá de Mosca Y me acordé de mi infancia El problema es ese Yo me acordé de mi infancia Y bueno entonces Por eso salió ese motivo Y eso así Por eso escribo en ese sentido Siempre me acuerdo De cuando yo era chico Cuando salimos por ahí Que andamos Entonces Me atrae Por eso escribo eso Es el motivo mío Escribir ¿Y quiénes integran El grupo de Corazón Entrerriano? El grupo de Corazón Entrerriano Somos Tres mosqueros Un dominguero Y uno de raíz No es de Villahuay Tampoco es de raíz Está Nino Saldivia Miguel Saldivia Vicente Saldivia Que soy yo Nazareno Rodríguez Que es de Villahuay Y Cluster Cacho Cluster Que es de Domínque Somos cinco Por lo que estuvimos Escuchando Tocarán en el reencuentro ¿Qué expectativas tienen Para este evento? La expectativa de siempre Nosotros a donde vamos Las expectativas Siempre son las mismas Esperemos que Que a la gente Realmente le guste Lo que nosotros hacemos Que tratamos de hacer Lo mejor que podemos Si no hacemos más Porque realmente no podemos Pero bueno Tratamos de hacer las cosas Siempre bien Siempre Siempre Nunca tratamos De defraudar a nadie Hacemos lo nuestro Tratamos de hacer lo nuestro Sea como sea Pero lo hacemos De corazón ¿Y qué es lo que están preparando? Y ya tenemos preparado El disco nuevo Para presentarlo El último que escribimos Que hicimos Entonces ese vamos a presentar Ese día El disco nuevo Que hicimos ¿Y va a relacionar A un dúo Con Gisela Barreto? Si La voy a acompañar A Gisela Porque ella va a cantar Y me pidió que la acompañe Entonces no hay Ni problema Yo la acompaño Yo soy Ni un problema Para el que me pide Estoy Así que no hay problema Para nada Así que la vamos a acompañar Como no Como músico local ¿Qué se siente ser invitado A la fiesta más importante Del pueblo? Y para nosotros Para mí Es un orgullo Aparte Yo soy mosquero Y bueno Para mí es un orgullo Estar acá en mosca Nosotros teníamos Actuación en otro lado Pero justo Yo le pedí a mis compañeros Que íbamos a actuar acá Porque es el día de mosca Y bueno No quería faltar Por eso Y después del reencuentro Mosquero ¿Tiene alguna otra presentación? Si Tenemos en María Grande Después tenemos en Reíces Tenemos Si Varia No, no Tenemos todas las Y ahora estamos con Monchito Merlo del 13 Estamos con Monchito Merlo En Barrio Sur también Primero estamos con Los Majestuosos El 6 Y el 7 Estamos con El 13 Estamos con Monchito Merlo también Así que Pienso que andamos bien Si no Nos lo van a ayudar ¿Y cómo se puede conseguir el disco? Corazón Entre Riano Sí, sí Sí Tengo yo acá Acá Y Miguel Saldivia Tiene Nino Acá en Mosca En Villa Guay Puedo conseguir En Nazarino Rodrígue Y en Domínguez Tiene Cacho Cluster Pero después En otro lado No tenemos todavía Recién estamos sacando Porque hasta ahora No hemos puesto todavía En ningún lado Para vender Vendemos nosotros Nomás Somos los integrantes Los vendemos nosotros ¿Y a cuánto venden el disco? 25 pesos cada uno ¿Y ya han tenido Mucha venta De estos discos? Sí Sí La verdad que sí Nosotros La primera que sacamos En la primera semana Que sacamos Vendimos Sacamos 100 Y los vendimos a todos En la semana No nos quedó ninguno Y tuvimos que hacer Todo de vuelta Y hacer otra tanda Y ahora ya no nos quedó más Y ahora hicimos otra tanda Así que hasta ahora vamos Bien, gracias a Dios Vendiendo bien Bueno Vicente Desde ya le agradecemos Por su tiempo Y también porque Gracias a su participación Que ganamos Con un curso radial El año pasado No vemos el domingo En el reencuentro Si Dios quiere así Muchas gracias a ustedes Que van a venir a mi casa Acá Así que muy agradecido Cuando quieran estoy Cuando mosca está crecido Todo el pueblo te va a ver Cuando mosca está crecido Todo el pueblo te va a ver Estás escuchando La Voz Mosquera Un programa hecho por Ulises de las Mocas La Escuela Pública Alza la Voz En Radio Franca ¿Qué tal hermano? ¿Anda furado? Oh amigo Y más o menos Tengo que comprar las cosas Para patrones Y volver a mi casa Mansón, mansón nomás ¿Por qué preguntas? Nada, porque tengo una idea ¿Qué tal se le deja La nota a Angelillo Para que le armen En cargo de su señora Y nosotros charlamos un rato Y nos ponemos al tanto Tomando un buen aperitivo Nace rato una nos vemos Pero no se habla más Dos en uno Había sido la cosa Almacén Ibar Angelillo De Miguel Ángel Pioli Un buen momento con amigos Sobre la avenida principal Las Moscas Junta de Gobierno de las Moscas Al servicio de la comunidad Trabajamos para el bienestar De los vecinos Por inquietudes o consultas Visite nuestras oficinas De lunes a jueves Por la mañana Y viernes por la tarde Junta de Gobierno de las Moscas Eh, ya está el asado Dale, traelo ¿De acá lo que se fría? A mí no me gusta Mi seco, che A mí tampoco Dejalo medio jugosito nomás El asado de las Moscas ¿De dónde es? Pero eso ni se pregunta El asado de Solimar Carnicería Solimar De Alberto Berbagüede Sobre la avenida principal Los mejores cortes Embutidos Están donde tienen que estar En Solimar Bueno, como comentábamos Al principio Nuevamente estuvimos charlando Con Alberto Berbagüede Sobre el reencuentro mosquero Acá tienen lo que nos dijo Bueno, nos encontramos Con el señor Alberto Berbagüede ¿Cómo andas? Hola, buenos días Bueno, lo queríamos entrevistar Para saber algunos detalles más Sobre el reencuentro mosquero ¿Nos puede comentar algo? Sí, bueno Estamos entrando en la última Ya entramos en la última semana De preparativos Y se está trabajando bien Con la expectativa del caso Que a la fiesta De lo que va a ser Y bueno Se está trabajando buen ritmo ¿Cuáles son los artistas Que van a estar Presentándose ese día? Bueno, los artistas En parte musical Va a ser este Corazón entrerriano Que es de la localidad De Las Moscas El otro día Tuvimos una reunión Una charla con el Con el Muchacho Del conjunto Y dice que van a presentar El tercer trabajo Que grabaron hace poquito Y bueno Y va a ser Pedro Burga Que lo traen De la localidad Roja De la provincia De Buenos Aires Y viene Luis Berdolotti Y su conjunto Que viene por parte De Cultura De la provincia Y luego a la noche Termina con el baile Con el facha De Rosario Estales ¿Cuál es el programa Para ese día? Bueno, el programa Va a ser a las 11 11 y 30 Más o menos Es la misa Va a ser en la capilla Con el padre Con el padre Burgot Y bueno Y a las 12 y 30 Comienza el almuerzo Que consiste en El asado con cuero Chorizo Ensaladas Y postre Y bueno Y a las 14 Ya comienza La parte De espectáculo Que va con Presentando la obra De De mi pueblo A la gran ciudad De Las Moscas A la gran ciudad Que fueron los chicos Del colegio secundario Que son Uno son de ustedes Que participaron En los Juegos Evita Y bueno Y después El ballet Sujay De Las Moscas Y bueno Y luego Los conjuntos musicales Que Ah y Xistero Barreto Que va a participar También Y como cree que van a recibir Los mosqueros que ven En este día Sobre las obras Que se están haciendo Acá en el pueblo Y yo quiero Que creo Y quisiera creer Que la van a Van a recibir De la mejor manera Porque Todo lo que se está viniendo De ahora Que anda Ya están Gente que se arrima La localidad Y Y se van Asombrados Con lo que se está Este Con lo que se está realizando La localidad Las obras Que nos están haciendo Es algo Muy bueno Y muy lindo Para nosotros Y teniendo en cuenta Que hace un año Que no se realiza El encuentro ¿Qué expectativas Tiene Con lo que se está En la organización? Y Las expectativas Son las Son las mejores Las máximas Porque Uno habla Con un otro vecino Y La idea Piensan Que va a ser Una Muy lindo Va a ser Aparte Una experiencia nueva Para un grupo De gente Que no lo venía Realizando No lo hacía El reencuentro Es todo nuevo Ahora Es toda gente Nueva En la organización Que va a estar Y para ellos Es una expectativa Enorme Ya hace De esta Última semana Que estamos Estamos Porque yo también Estoy Envolucrado en eso Porque lo estoy dando Una mano Ansioso Todo Es una expectativa Enorme O sea que Dios quiere Y Que el tiempo Nos acompañe También Que sea Que podamos Pasarla bien Y que salga De la mejor manera ¿Dónde se pueden Conseguir tarjetas Y a qué precio Van a estar Los mismos Bueno Tarjetas Las tarjetas Son limitadas Van a ser Entre De 350 A 400 Tarjetas Que ya hice Número Y no más Y los teléfonos Que se pueden conseguir Que quedan todavía Tarjetas Bueno En este momento No me los acuerdo Pero son Tres o cuatro teléfonos Que hay para encargar Bueno Alberto Desde allá Muchas gracias Y lo dejamos Que renueve la invitación A nuestros oyentes De parte de la Omosquera Les deseamos Exito en esta fiesta Bueno Muy bien Muchas gracias Y esperemos Que salga todo bien Y estamos A disposición De ustedes Para cualquier Cosita que necesiten ¡Gracias! Le comunicamos Que en la escuela secundaria Ya se encuentra abierta La inscripción Para el año 2013 Y la semana que viene Le estaremos dando Más información Vamos ahora Con la nota Que hicieron Los chicos de segundo Que nos comentarán Sobre la huerta Que están haciendo En la escuela Hola Muy buenas tardes Acá estamos Con los chicos de segundo Para hacerles Un par de preguntas Sobre la huerta De la escuela ¿Qué le parece Si empezamos? Sí, sí Bueno ¿Cómo surgió la idea? La idea Surgió A dos profesoras A Judy Colombani De Arte Visual Y a Janina Berraue De Geografía La idea Surgió Para el consumo De la escuela Sembrar semillas Y también Para vender Así ¿Quiénes trabajan En ella? Trabajan en ella Los chicos De la secundaria De primero Segundo Y tercer año ¿Qué semillas Sembraron? Sembramos Lechuga Achicoria Y acelga No mucho Pero de a poco Vamos a ir Sembrando más ¿Sigue funcionando El proyecto? Sí Por ahora Sigue funcionando También tenemos Como usted Graban ustedes El proyecto de radio Y también tenemos Teatro Cada vez vamos Avanzando más ¿En qué fecha Se inició El proyecto? No, no No lo recordamos Muy bien Pero más o menos En junio Julio de este año Tienen un predio Especial Donde cultivan No, no tenemos Uno en especial Solamente Dimos vuelta Un poco de tierra La regamos La trabajamos Y plantamos Bueno Ahora le hago La misma pregunta A los dos Primero Luciano ¿Qué pensás De la mosquera? Sí, está bueno Está bueno Y Agustín ¿Qué pensás? Sí, un proyecto lindo Sigan adelante Así que está muy bueno Bueno, muchas gracias Y así nos retiramos De la nota La noticia loca Loca, loca, loca Soy loca cometida Loca, loca, loca No, la gente está muy loca Chicos, la gente está muy loca La noticia loca Soy loca cometida Loca, loca, loca A los 62 años Da a luz mellizas Una abuela A los 62 años Se sometió a un tratamiento De fecundación in vitro Y el tema es que tuvo mellizas Que nacieron de forma prematura Ya que si el embarazo Llegaba a término Podría correr riesgo Su propia vida Yo quería una familia Pero cuando me denegaron La posibilidad de adoptar Me di cuenta De que la única manera De hacer que esto sucediera Era dando a luz A mis propios hijos Contó la psiquiatra Búlgara Krasmina Dimitrova Que se convirtió En la mamá más anciana Del mundo Las mellizas Mary y Jaqueline Nacieron de forma prematura Aunque según los informes Médicos Se encuentran En perfecto estado Las nenas Nacieron antes de tiempo Porque los médicos Consideraron Que la vida de Krasmina Corría peligro Si el embarazo Llegaba a término Aunque la mujer Sabía que su vida Podía correr peligro Explicó Que sus ganas De ser madre Fueron más fuerte Que ese instinto De supervivencia La edad No fue un obstáculo Para mí No me gusta pensar Demasiado En el futuro Solo quiero Que los bebés Estén bien Ha asegurado La madre Cada vez que está embarazada A su familia Le toca la lotería En Noruega Una familia Ha ganado El premio mayor De la lotería En tres oportunidades En seis años Lo insólito Es que la afortunada Situación Sucede Cuando la hija mayor Ejejeanete Oksnes Está embarazada Ella o otro Miembro de la familia Es el afortunado Dueño del premio Es así como En los últimos días Su hermano De 19 años Ganó Dos millones De dólares Mientras que Anteriormente Ella y su padre Habían sido Los afortunados En total La familia Oksnes Ganó un total De cuatro millones De dólares En seis años Y tres nietos Aunque la mujer Aseguró Que los números Ganadores Fueron escogidos Por la máquina Y que nunca Utilizaron Las fechas De los nacimientos De sus hijos Eje Comento A los medios Noruegos Que sus tres hermanos Que nunca Han ganado La lotería Le están pidiendo Que tengan Al menos Diez niños más Bueno Esto ha sido Todo por hoy Nos vemos El 7 de octubre En el reencuentro mosquero Les recordamos Que nos pueden escuchar Los días martes Once y media Y los días miércoles Veinti horas En FM La colonia 99.1 Sonaita Para comunicarse Con nosotros Les recordamos Que tenemos Nuestro facebook La voz mosquera O escribirnos También en el correo A la voz mosquera Arroba gmail Punto com Bueno Nos despedimos Con un tema De los Gans Dulce niña mía Pedido por nuestro profesor Martín Arevalo Hasta la próxima Chau chau Oh She got a smile That it seems to me Reminds me of childhood Memories Where everything Was as fresh As the bright blue sky Now and then When I see Your face It takes me Way to that Special place And if I stare Too long I'd probably Break down And cry To the bright blue sky To the bright blue sky To the bright blue sky Oh Oh Sweet child Of mine Oh 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 Sweet love Of mine She got eyes Of the bluest skies As if they Thought of rain I'd hate to look Into those eyes And see An ounce of rain Her hair Reminds me Of a one Safe place Where as a child I'd hide And pray For the thunder And the rain To quietly Pass me by Oh 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 Sweet child Of mine Oh Sweet love Of mine Oh 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 Sweet child Of mine Oh 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 Sweet love Of mine Oh, 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 sweet child of mine Oh, yeah, oh, sweet love of mine guitar solo Where do we go now? Where do we go? Where do we go now? Where do we go? Oh, where do we go now? Where do we go now? Where do we go now? Oh, where do we go now? Where do we go? Where do we go now? Where do we go? Oh, where do we go now? No, 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 no Sweet child, sweet child Que tal hermano, anda apurado Oh amigo, y más o menos tengo que comprar las cosas para patrones Y volver a mi casa, manzón, manzón nomás ¿Por qué pregunta? Nada, porque tengo una idea ¿Qué tal si le deja la nota a Angelillo para que le armen la encarga de su señora Y nosotros charlamos un rato y nos ponemos al tanto tomando un buen aperitivo Y hace rato una nos vemos Pero no se habla más, dos en uno ya ha sido la cosa Almacén Ibar Angelillo de Miguel Ángel Pioli Un buen momento con amigos sobre la avenida principal, Las Moscas Junta de Gobierno de Las Moscas Al servicio de la comunidad Trabajamos para el bienestar de los vecinos ¿Por inquietudes o consultas? Visite nuestras oficinas de lunes a jueves por la mañana y viernes por la tarde Junta de Gobierno de Las Moscas Eh, ya está el asado, dale, traelo Acá, lo que se fría A mí no me gusta muy seco, che A mí tampoco, es que hablo medio jugosito nomás El asado de Las Moscas, ¿de dónde es? Pero eso ni se pregunta, el asado de Solimar Camisería Solimar, de Alberto Berbagüede Sobre la avenida principal, los mejores cortes, embutidos, están donde tienen que estar En Solimar Y nunca se ven del ayer Oro un oeste E no es que ete